los 5 alimentos con más enzimas digestivas antes de dar a conocer los alimentos que más enzimas digestivas aportan es importante destacar que éstas se pueden destruir por la acción del calor esto quiere decir que no se deben azar coser o someter a métodos de cocinado con temperaturas calientes los más recomendados son 1 papaya el consumo regular de papaya es uno de los mejores remedios contra el estreñimiento gracias a su alto aporte de una enzima llamada papaina esta sustancia está recomendada para sobreponer las enzimas pancreáticas y combatir los síntomas propios de la indigestión como la distensión los gases y el dolor a esto hay que agregarle su importante aporte de fibra que también participa en la regulación del tránsito intestinal 2 piña la piña es una fuente de bromelina un tipo de enzima digestiva que favorece la digestión de las proteínas y grasas para evitar el tránsito lento a esta sustancia se le atribuyen cualidades antiinflamatorias que no sólo mejoran la salud digestiva sino también muscular articular y cardíaca 3 kiwi conocido por ser una fuente rica de vitamina c el kiwi es un excelente laxante natural dado su aporte de una enzima llamada actinidina esta actúa como catalizador para la correcta destrucción de las proteínas en el proceso digestivo 4 vegetales crudos los vegetales crudos son una de las mejores fuentes de enzimas fibra y antioxidantes cuyos efectos en el cuerpo controlan el estreñimiento y otras dificultades digestivas el jugo de hierba de trigo proporciona alrededor de 30 enzimas distintas mientras que el de aloe vera aporta más de 10 5 miel de abeja la miel contiene enzimas naturales entre las que se destacan la diastasa invertasa y glucosa oxidasa estas sumadas a su pequeño aporte de catalasa y ácido fosfatasa hacen que sea una buena opción para mejorar la salud del estómago y el colon el contenido total de estas proteínas varía en cada tipo de miel según de la región y la flora de donde procede consumir estos alimentos y mantener las enzimas en niveles adecuados es una de las mejores formas para llevar una vida más larga y saludable no dudes en añadirlos en tu alimentación sobre todo si padeces de estreñimiento afecciones digestivas